Hola amigos, bienvenidos a Comixeros, en esta ocasión hablaremos más a fondo de la promoción, los regalos del mi rey Amigos, antes de entrar en el tema quería platicarles que he estado buscando los códigos de esta promoción Pero lamentablemente no he tenido suerte Si ya vieron el primer video recordarán que abrí varias bolsas de rufles de queso y no traían código De hecho seguí buscando y encontré sabritas de sal, pero pasó exactamente igual Solamente trae tira de Burger King Y bueno, ahora conseguí estos Doritos Nachos y estos Flaming Hot para ver si nos pueden salir códigos Pero, les voy a ser sincero, yo ya sentí la bolsa y parece ser que no traen Bueno, pero veremos si tenemos suerte y podemos conseguir al menos un código para mostrarles como es el minijuego Para esto vamos a necesitar un pequeño recipiente como este Vamos a abrir los Doritos y a ver si nos sale algún código Empecemos con los Flaming Hot Se están atorando porque de seguro está la tira Si, definitivamente es por eso Ahí lo tenemos Y como les había adelantado Pues bueno, no hay código Veamos si en los Nachos Pues Tenemos otra tira Como les había dicho Y no No tenemos código Muchos amigos del canal me han comentado que en los Chetos Flaming Hot Ahí sí hay códigos Pero aquí en la Ciudad de México los he estado buscando por todos lados y no los hay Pero bueno, seguiré buscando Ahora sí, vamos a hablar con respecto a la promoción de los regalos del Miray Lo primero que tenemos que hacer es entrar a la página losregalosdelmirrey.com Ya estando ahí podemos ver que aquí dice iniciar sesión Tenemos que registrarnos como cualquier otra promoción Les recuerdo que es para mayores de edad Así que si ustedes no son mayores de edad Pídanle a algún familiar mayor que participe por ustedes Ok, de este lado ya podemos ingresar los códigos para participar Realmente me hubiera gustado poder conseguir un código para que viéramos cómo es el juego Pero bueno, así que vamos a ver las características de esta promoción Para eso lo que vamos a hacer es entrar en términos y condiciones Ya estando aquí vienen todas las características de la promoción Pero, para hacerlo más rápido, yo ya las resumí ¿Cuál es la vigencia? Del 19 de noviembre al 21 de diciembre ¿Qué podemos ganar? Hay 100 tarjetas precargadas de mil pesos 20 de cinco mil pesos Y cinco tarjetas de diez mil pesos Estos premios se darán semanalmente Y al final de la promoción también podemos ganar un automóvil Volkswagen T1 2018 O un Audi A3 Sedan O un Seat Ibiza ¿Cómo podemos ganar estos premios? Muy bien Lo primero que tenemos que hacer es jugar el minijuego En el cual vamos a hacer un rey mago El cual está montado en un camello El camello va a ir trotando automáticamente Y va a haber tres carriles Lo que nosotros tenemos que hacer es Moverlo entre los carriles Primero, para agarrar bolsas Las cuales nos van a dar 10 puntos Y esquivar obstáculos Que nos van a restar 5 puntos El máximo puntaje que podemos hacer aquí Son 200 puntos El juego dura tan solo un minuto Bueno, ya que jugamos el minijuego Lo que tenemos que hacer es juntar la mayor cantidad de puntos Para poder ganar Tenemos que jugar hasta 10 códigos diarios Bueno, ¿Cómo se van a repartir los premios? La promoción se va a dividir en bloques Aquellos que acumulen la mayor cantidad de puntos Jugando en el minijuego Cada semana podrán ganar uno de los siguientes premios El primer lugar va a ganar 10 mil pesos Del segundo al quinto lugar van a ganar 5 mil pesos Y del sexto al 25 van a ganar una tarjeta de mil pesos ¿Cómo podemos ganar los autos que están en la promoción? Van a sumar todos los puntos que hagamos a lo largo de las 5 semanas Y aquellos que hayan hecho más puntos van a ganar El primer lugar se va a llevar un automóvil Volkswagen Tiguan 2018 El segundo se va a llevar un Audi A3 Sedan Y el tercer lugar se va a llevar un Seat Ibiza Esos son los regalos que podemos encontrar en la promoción Un dato importante que tenemos que tomar en cuenta Es que los participantes solamente podrán ganar una tarjeta A lo largo de toda la promoción ¿Qué significa esto? Ok, imaginemos que la primera semana nos ganamos mil pesos Y queremos seguir participando para podernos ganar el auto No importa cuántos puntos hagamos en las siguientes semanas No vamos a ganar otra tarjeta Simplemente esos puntos que estemos generando Van a ser para ganar el auto Así que es algo a tomar a consideración Ya que realmente podemos gastar mucho en esta promoción Y tal vez no llevarnos el auto que estamos esperando Bueno amigos, estas son las características más importantes de la promoción Pero falta un dato que también tenemos que tomar en cuenta Si nosotros tenemos algún tipo de problemas con respecto a la página Que se vaya a caer O que no nos estén respetando algún código Aquí nos dejan un número 0800-901-9500 A donde podemos pedir informes Y aclaraciones con respecto a la promoción Pues bueno amigos Esto es a grandes rasgos la promoción De los regalos del Mi Rey Díganme si quieren participar Realmente Realmente yo espero poder conseguir muchos códigos Ya saben que si consigo muchos Aquí en su página Comixeros Voy a estar regalando A aquellos que sean suscriptores del canal Por esta ocasión es todo Espero que les haya gustado el video Si es tu primera vez en el canal Por favor suscríbete Que aquí vamos a estar cubriendo Todas las promociones más importantes que hay Nos vemos en el próximo video Adiós